Bienvenido todo el mundo a Prey de nuevo. Vamos a subir a Psicotronica, creo que era. ¿Cómo se llamara? Me han girado. Escaneado sobre el stifón para calibrar el psicoscopio. De acuerdo Morgan, no puedo obligarte a quedarte de brazos cruzados, pero si no me escuchas vas a morir ahí abajo. Tienes que calibrar tu psicoscopio. Prueba a escanear a los especímenes stifón que tienes alrededor. Cuando consigas suficientes datos escaneados se abrirán los laboratorios. Y lo que es más importante, podrás instalar neuromodos basados en los stifón. Serás imparable. De esto trata todo Morgan. Pasaste tres años de tu vida para hacer lo posible. Para darnos lo que pueden hacer. Solo se te ha olvidado. Pues porque alguien lo ha hecho. Alguien me ha hecho olvidar. Continuamente durante días. Y ahora le está dando igual que muera a todo el mundo. Es que en serio. ¿Cuál es tu puñetero problema? Y ahora... Uy, uy. Voy a comentarte cosas no sea que te mueras. Hombre, pues... Poder ser... Ah, vale. El robot. Ahí. Donde dice es que hay... Estaría de cinética 1 disponible. Capacidad. Pulsa de 1. Ah, más neuromods. Uy. Pero no tengo bastantes neuromods para todo. Queda una destarga física que inflige este 50 de daño. Empuja todo lo que se encuentra a 5 metros. Es la... Camúflate al adoptar la forma de un objeto cercano. Usa 2 de sai por segundo. Curioso. Curioso, curioso. Usa tu mente como arma o manipula a distancia la tecnología y los objetos. Eso es menos telepatía y más telequinesis, ¿eh? Tocará a escanear. Nueva actitud siónica disponible. Esto tiene bastante pinta de que van a salir todos, ¿no? Bien. Te envío el código de la caja fuerte del despacho del director Kelskrupp. Ah, eso está bien. Estoy seguro de que allí esconden neuromods. Úsalos para instalar una de las habilidades de los Tifón. Hazlo. Y quizá vivas lo suficiente como para que vuelva a ver tu cara. Ah, vale. Creía que iba a salir. No hay nada, tío. ¿Puedo volver a bajarlo? Ah, vale. Uno de estos va a estar abierto casi seguro. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Por si acaso. Ajá. Pónganse el psicoscopio antes de mirar. Creía que me avisaría de que uno estaba roto o algo. Es que tiene toda la pinta, ¿no? De que uno va a estar roto. Ah, pues no. Este se mueve. El otro no se movía. Bueno, es que el nivel 2, ¿no? Sí, básicamente. Hola. Vamos a... Terra. A ver. A pastar. Debería poder ver a los mímicos... Camuflados. Todavía no me he encontrado ninguno. No estoy seguro de si funciona o qué. Hola. Uy, 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 uy. Esto no tiene buena pinta. Tampoco tengo acceso, así que da igual. Electricidad. Despacho del director. Despacho del director. No, es que... Casi quiero que haya un mímico para poder ver cómo funciona esto. Vamos a ver si para empezar conseguimos... Desconectar la electricidad. No era un objeto, era un mímico. Vale, pues es el mejor momento para comprobar. Se ha muerto. ¿Por qué? ¿Puedo hacer algo? Anda. Balas. He gastado muchas balas antes. Un poco sí, eh. Voy a hacernos cuantas balas estas. Vale, a ver. Panel de mantenimiento. Vamos a... Aquí está. Quitamos la electricidad. No hay nada, ¿no? Hombre, camarote de Hans. Y despacho del director. Bien. Mime assistifon. Los primeros modelos postularon que el mímico modificaba su estructura molecular para replicar la composición atómica de su objetivo. Ahora conjeturamos que los miméticos no cambian de forma en absoluto. Cuando imitan a un objeto, el mimético ya no se encuentra en este universo. El mimético se intercambia con un objeto en una realidad paralela, pero manteniendo un vínculo consciente. Una especie de entrelazado paradimensional, quizá. Con el objeto de nuestro universo. Ok. 6, 9, 5, 1... ¿Qué haces? Diseño de fabricación de neuromod. Puedo fabricar neuromods. Morgan, una advertencia. Si escaneas suficientes organismos tifón, podrás instalar neuromods potentes, pero ellos son la razón de que nos encontremos en este lío. Para empezar, las torretas defensivas de la estación considerarán que eres una amenaza alienígena. Y podría haber consecuencias peores que aún no puedo predecir. No quiero que te pierdas. Así que por eso las torretas se pueden hackear, porque una vez se ponga los neuromods... Neuromods de los mímicos estos... La emigestancia e investigación no ética, como todas las ideas arriesgadas, ha seguido un patrón predecible en la comunidad científica. En primer lugar, los escépticos ridiculizan la idea, ya que va contra el conocimiento convencional y las leyes de la ciencia. En segundo lugar, los escépticos conceden a regañadientes que la idea quizá sea posible en algunas circunstancias, pero que las pruebas son mínimas. En la acción, la idea atrae la atención de los investigadores convencionales y, lo que es más importante, del público. Por último, los mismos escépticos que al principio se rían de la idea ahora afirman que se les ocurrió primero a ellos. Sí, la verdad es que es bastante habitual. Uy, claro que es el... El ruido ese. Sí, sí, estaría muy bien poder reparar esto. Pero bueno. Ahora... Creo que yo por ahora no me las voy a poner. Voy a basarme en esto. Por el resto parece... Bueno, claro, por ahora lo que tengo es combate. Y transformación, que a mí no me interesa demasiado. Sí, por ahora pasaremos al tema. Quería... Quería subirme al reparar. Requiere modificación de... Ah, no. Esto es traje. Ah, reparar yo lo tengo todo. Pues a traje, oye. Más inventario para el nene. Igual podría venir a otras cosas. Vamos a volver a darle electricidad. Crear neuromods. ¿Qué necesito para crear? Un montón de cosas, pero las tengo. Crear neuromods. Crear neuromods. Crear neuromods. Creo que ya no puedo hacer más. Ah, me pone arriba lo que tengo. No, podría crear otro si tuviera cosas biológicas. Bueno. Con esto ya tengo para el siguiente. Ah, sí. Hace más daño. Ser más destructores. Y ahora... Con el psicoeste... A ver el ordenador. Dos utilidades. Eh, pues las utilidades... Probablemente sea el mapa. Y eso me interesa un montón. Así que... Iremos rápidamente. Tiene un poco gastar para esto, pero... Permitir acceso. ¡Oh! Aceptar. No, esto no lo voy a ocultar. Imágenes de archivo. Bueno, esto ya cuando lo arregles, si acaso. Lo interesante ha sido que... He abierto una puerta. Que... Para la cual tengo acceso. Mira tú que bien. ¿A dónde estoy yendo ya ahora? Estación del espejo. Carga recicladora. Ah, un transhive de estos. Calvino. ¿Qué le has hecho a mi sala de conferencias? Eh, sí. Ah, estaba a punto de llamarte. Solo veo... Un punto. Sí, correcto. Es el sistema de calibrado para la nueva pantalla táctil. Solo tienes que ejecutarlo una vez. Ay, ¿me tomas el pelo? Solo tienes que seguir el punto. Cuando se vuelva a ver de tocado, debería... Maldita sea, Calvino. No tengo tiempo para jugar al karaoke con tu pelotita. Luego te llamo. Te preocupa un poco. Hans, tenemos que hablar sobre Annalise Gallegos. Ah, vale. Eso ha sido... Corto. ¿Has conseguido un chip? ¿Qué hace? Repulsión tiene la posibilidad de devolver el daño al atacante. No voy a usar repulsión, pero lo voy a poner. Por si acaso. Todo de plástico. O sea, a mí lo del punto este parece importante. Me voy a... Investigar un poco esto. No hay ningún cadáver, así que... Al menos no parece que esto lo haya matado, pero... Algo ha ocurrido aquí. No hay ningún cabello. Era... Era Omidio. Ah, no. No lo era. No, no. En todo momento creía que era simplemente un vídeo y me había asustado para nada, pero no. No, no. Era... Era un bicho. Pues el susto que me ha dado el colega, oye. O sea, claramente el Calvino... El Calvino la estaba liando, eh. A ver... El Calvino este... La estaba liando... No sé. Ah, se ha activado... ¿Qué es esto? Se parece al laboratorio, ¿no? Sí, es el laboratorio. No tengo muy claro... ¿Por qué me están saliendo esto? ¿Por qué me están saliendo esto? No, pues igual este... Era el médico, el doctor. Igual tendría que haber intentado pulsar el botón desde aquí, como quería hacer dos al principio, y al final no he hecho. Bueno, pues nada. Me he dejado algo. Trastos para reciclar. Espero que no haya aparecido otro fantasma. Que son muy de... Aparecer así por las buenas. Llegamos adelante. ¿Qué es lo que...? Ah, mira. Operador científico. Vamos a ver si puedo... Ah, haciendo esto quedan marcados. Muy interesante. Permanezca a la esperanza. Eh, quiero más balas de escopeta, eh. Que me he quedado sin. Esperaba que salieran... Encontrar más, o... Hola, Operador. Fíjate bien. Todo lo que sucede en la Talos 1 comenzó aquí. Mostrabas tal motivación al principio. Mi error fue acceder a colocarte en el centro de las pruebas. Fue entonces cuando comenzaste a alejarte de mí. Estamos cerca de comprender lo que persiguen. Lo que están construyendo. Solo necesito un poco más de tiempo. Bueno, es que sí que... El hermano quiere seguir estudiando estos bichos a pesar de que están matando a todo el mundo. ¡A todo el mundo! ¡Ay! En las obras de ficción, cuando a los científicos se les va la pinza de esta forma... El fantasma ya lo tenemos completo. Los operadores científicos no me dicen nada. Tejedor. Junto a los miméticos, los tejedores fueron de los primeros tifón encontrados cerca del borón A1. Tal y como se observa en el registro Blatt, en poblaciones más grandes de miméticos, uno de ellos será elegido mediante un mecanismo aún desconocido para sufrir una metamorfosis especializada. Los otros miméticos le picarán repetidas veces desencadenando un rápido cambio que dará como resultado un nuevo tifón genocrático o tejedor. Parece que los tejedores son esenciales en la ecología de los tifón, principalmente como vectores de producción para algunas de las otras especies y para la sustancia conocida como coral. No parece que pueda matarlo. Pero es bueno saber que está ahí, porque ahora me queda marcado. Son como sondas el espacio, ¿no? ¿Dónde tengo que ir? En esa dirección, pues por ahora no. Vamos a ir primero al laboratorio B. A ver, debajo de las escaleras se dirige algo. No. Súper escaleras. Súper interesante. Mmm. Morgan. ¡Morgan! Es ganéo, completado. Jeje. Jeje. Ah. Crea un fantasma que lo echará a tu favor usando un cadáver humano. Nueva actitud siónica disponible. Voy a bajar el tema. Pero, comprobado que podemos verlos. Ejeje. ¡Esto mola! ¡Esto mola! Completado. Se requieren más especímenes. Creo que no me ha visto. ¿Se está en rojo? No. No, sí, sí. Voy a esperar a que se transforme. Y una vez se haya transformado, le pegará un tiro. Una nota. ¿Pero qué es la nota? Enséñame la nota. Bueno, espero que no fuera nada importante porque no sé dónde ha ido a parar esa nota. Nota, nota. Nota Mimic. Nota Mimic. Nota Mimic. Nota Mimic, Nota Mimic. ¿Pero sirven para algo? Nota Mimic. No las estoy guardando, creo. Pues no sé para qué sirven las notas estas. Para molestar, supongo. Porque otra cosa... Bueno, a lo que digamos. Notas por todas partes. La habéis intentado, chicos. La habéis intentado. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Investigación completa. Eso está bien. Otro audio. ¿Qué plan tenemos? ¿Esperar al rescate? ¿Sabes? Si sobrevivimos, Alex se limitará a extraernos los mods. ¿De veras quieres acordarte de esto? Creo que podemos salir por los túneles de gravedad y abrirnos paso hasta el arboreto. Vale, cuando quieras. Pues igual no deberíais haber hecho eso. Os comento. Lo tengo muy claro para qué sirve. O sea, ¿por qué me dan la opción de coger las notas? No sé, pero me las llevo. No parece que haya nada más útil en este despacho. ¿Yo de dónde vengo? ¿Yo de dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? Vale, he entrado en el laboratorio. Vale. Tendrá una cosa y otra. Me he distraído un montón. ¿Qué es esto? ¡Opa! ¡Opa! ¿Qué es lo que se le da ahí? ¡No! 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 Ojalá estuvieras aquí conmigo, Morgan No como eres ahora, sino como solías ser Sé que juntos podríamos solucionar esto Como en los viejos tiempos Mira, tío O sea, a ver Al recurrir a la espectroscopia Mosbauer Detectamos la división hiperfina de un isótopo incrustado en el objeto imitado En este caso, una taza de café de Transtad Las criaturas parecen sentir una extraña afinidad con ellas Si el mimético realmente alteró sus estructuras atómicas para duplicar al objeto Esperamos que la lectura en el duplicado sea consistente Cuando se produjo la alteración, la lectura estuvo presente Pero la frecuencia había cambiado La escala del tiempo del objeto nuevo era distinta de la original Eso está yendo un poco, creo yo, ¿eh? Mimético mayor Una observación preliminar revela que el espécimen 914 Es moderadamente mayor que los demás especímenes del mimético Reunidos en el incidente de la instalación Kletka Pero un aspecto mucho más fascinante es lo que parece ser su capacidad de mimetismo avanzada Este espécimen ha demostrado en numerosas ocasiones que es capaz de reproducir objetos Cuyo tamaño y cuya complejidad superan con mucho las capacidades de otros especímenes Más aún, muchas de estas reproducciones parecen ser completamente funcionales Oye ¿Qué hay que hablamos de este? El mimético mayor Vale Utilidades Introduzca el transmisor de ondas nuevas en la cámara de pruebas para suprimir la capacidad de ser mimético Sabéis, el transmisor de ondas nuevas anula los resultados de la prueba No parece que haya hecho nada Tras lo visto por aquí en los últimos 6 meses, apuesto por la siguiente magia Es hora de que hagáis vuestras apuestas sobre cómo funciona todo esto Yo apuesto por la número 2, claro está Campo alucinógeno, me gusta Dimensión de bolsillo, ok Transmutación, vale Cuarta, magia Me gusta, me gusta En la última entrega me ha llegado conquistador de tomos 3 Peregrinaje, autorquía, si quieres descargártelo dime a los piratas ¿Te suena el nombre de Lanceta? ¿Doctor Gus Lanceta? ¿Y si te contara que trabajó con nosotros durante una semana? ¿Una semana? La semana antes de que todo el personal científico le extrajeron los neuromods del último trimestre Dejó su identificación en una taquilla Hice que los informáticos examinaron su cuenta y resulta que la habían borrado Todo excepto sus credenciales ¿Quién coño era? Si la verdad es que O sea No me parece muy útil que los científicos vayan perdiendo Todo lo que Todo lo que recuerda ¿Qué haces? ¿Entras a un científico nuevo? Si metes a un científico nuevo Tiene que volver a aprenderlo todo Es muy tonto No... No me parece una buena idea de llevar... De llevar un laboratorio Buena forma... Ajá Regeneración Nueva actitud psiónica disponible Rory He encargado otra luz nocturna como se me pidió La psicoluminiscencia ha aumentado Esta vez los tifón deberían seguir el cebo como unos patitos a su madre Sí, la señora de tifón, eso ya tengo Nota ¿Esto mata o qué? No parece, ¿no? ¿Se os va a llamarillento esto? Mira Por si las moscas tampoco me voy a quedar ahí ¿Qué pasa si pulso esto? ¿Estoy abriendo del otro lado? ¿Estoy abriendo del otro lado? Vale, vale, vale Si abro esto Puedo entrar y pegarle un tiro Ah, no tengo tiempo No tengo tiempo No tengo tiempo No tengo tiempo Bueno, da igual Realmente solo era para matarlo Así que Mientras no pueda salir Me da igual ¿Y este botón? Ah Están probando los señuelos ¿Se queda ahí? Venga, quédate ahí Transformate o algo Transformate Transformate No pasa nada Le pego un tiro y ya está Ah No puedo No sabe la puerta Pues ya está Señuelos Aquí ha ocurrido algo Ah ¿O no? Sí Sí, sí Ya sé dónde estoy Eh, no me puedo llevar Sus 5 mierdas Vale Ya hemos dado la vuelta a esto El fantasma Me está empezando a tratar un poco la moral Sinceramente Pero Si no me está Molestando Que le den Otro rojo Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Es gareo Complicado Se requieren más especímenes Venga Último especímen ¿Dónde se ha metido? ¿Cómo de lejos se ha ido? No, tiene que estar Tiene que estar Tiene que estar por aquí No, en serio ¿Dónde ha ido? Tengo Ni idea Pero ¿Dónde está? Ahí Ah Camufla Adoptando la forma de objeto cercano Pero mi hijita Imita a máquinas complejas Nueva actitud Siónica Disponible Ope Ya estoy Vale Tengo muy claro Cómo he dado tantas vueltas Pero Pero vale No pasa nada Doscientos por ciento de daño Esto está bien Y uno más Fantástico Más balas Podría explicar la llegada De los miméticos Y cómo al menos uno Sobreviva al vacío Tanto tiempo en Klethkan Me falta un trozo aquí Pueden desplazarse A una burbuja dimensional Adyacente En la que el tiempo Transcurre de forma Mucho más lenta Para luego volver a la normalidad Con el estímulo correcto Por ejemplo Una presa Desde el punto de vista Del mimético Un viaje de 6 millones de años A nuestro sistema solar En forma de meteoro de hierro Podría tardar Solo unos segundos Estas criaturas Son las arañas Tramperas por Excelencia Muy bien Muy bien O sea Muy interesante Todo esto Muy Sobrecencia Pero Pero bastante guay Correos V cosas Ha mostrado señales De inestabilidad adicional Durante las últimas horas El sujeto Ha mostrado una curiosidad Morbosa por los pequeños objetos El diagnóstico inicial Parecía ser un caso De pica Un caso de pica De rápida aparición Pero no había pruebas 37 sigue bajo vigilancia Por riesgo de suicidio Como se solicitó No se ha administrado Ningún sedante Para mantener limpio Su sistema Para la próxima cirugía Tampoco se le ha dado comida Solo agua No muestra gran actividad Murmura en ruso ¿De quién estarán hablando? Creo que ya hemos obtenido Todo lo que es posible conseguir De una conversación Con 37 Quiero que le fijes Que fijes hora Para la cirugía En los próximos días Acabemos con ello Y pasemos a la anestesia En cuanto sea posible Que habéis hecho Que habéis hecho Puñeteros Otro aquí ¿Tienes algún botón? Ahora que sabemos Que pueden hacer los tifón Y que no Pueden hacer Lo suyo sería Reconsiderar el material Del proyecto Cobalto ¿Y güe? Los neuromods Ya pueden adaptar Material tifón A la mente humana En principio El proceso inverso No tendría por qué fallar Pongamos que logramos Insertar neuronas humanas En un tifón ¿Cómo sabremos Que hemos tenido éxito? Las nuevas estructuras Las nuevas estructuras Neurológicas Necesitarían madurar Durante varias experiencias reales O simuladas ¿Qué? Simular las experiencias Calvino Ah Sí, vale Mira Es fascinante Pero ciñámonos A lo que sabemos Que funciona No quiero que nadie Vuelque recursos En esto No se suponía Que mis ideas Eran súper interesantes Y a todo el mundo Le gustaba Y que tú querías Hacerlas Pues me acabas De ignorar Súper fuerte Te comento Que yo quiero entrar aquí Porque parece que hay cosas interesantes La cuestión es que no veo ningún Agujero en el techo Ni demás Para poder Colarme Ni un interruptor Creo que ahí necesito la ballesta Es posible que yo aquí necesite la ballesta Para darle al ordenador ¿Dónde hay? No hay ningún Transformador de esos cerca Así que Lo vamos a dejar Para más tarde Vamos a seguir Explorando esto Esto parece una de las exclusas Que vale espacio Puede ser Voy a usar el terminal Que está aquí Es ¿No se ha desbloqueado? Ya puedo ir un poco más Por el espacio Me parecía que había Que había otro Pero no No se ha desbloqueado No se ha desbloqueado No tengo muy claro como he fallado ese golpe, sinceramente ¡Médico! Igual puedo... Algo le podía traer afuera, pero me ajalé Puede que haya hecho esto mal La mayoría de los enemigos a bordes de la tabla son más fuertes que tú, al menos al principio Antes de atacarlos de frente, prueben capacitarlos primero a pasar... ¡Ay! Tengo las granadas Usa el glue, el disruptor de aturdimiento para inmovilizar los transmisores de ondas nulas o la capacidad de chequeo de descarga para impedir que usen sus poderes Lanza cargas de pen para aturdir a los rivales rebóticos Volvemos a intentar ¿Qué tenemos? Carga de encicladora Transmisor de ondas nulas Señuelo Ahí han ocurrido cosas Material, 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 material... ¡Balas! Material... Ah, me alegro de que esto no se haya roto ¡Uy! ¿Cuánto tengo para arreglar? No, quito reparación de trajes No, yo quería... ¡Ajá! Cinco de repos, esto está bien Podré arreglar cosas ¡Médico! ¡Médic! ¡I need healing! ¡Sed! ¡Ven, ven, ven, ven! Ya está, mucho mejor Puede rellenar un cuestionario sobre el servicio en recepción Ni botiquín portátil ni éste Bueno, mira, así podré encontrar al médico Pero es que es bastante Más fácil, lonto ¿Esta cómo se abre? De alguna forma se abrirá, supongo ¡Wow! Glorp ¡¿De alguna forma se abre? No es un poco putada porque cuando llevo el casco este no oigo demasiado lo que ocurre a mi alrededor había varios vamos a ver si los pudo localizar antes de entrar en la sala ¿qué me lo estaba localizando? o sea, estaba mirando en esa dirección el casco este me está fallando me está fallando fue una idea que había 3 o 4 cosa más rara creo que no pueden no, 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 no ¡Ah! ¡Quieta! ¿Me ha hecho todo esto? ¿Dónde está? ¿Se estaba mimetizando de cadáver de mimético? ¡Qué meta! Todo movimiento así Pieles de plátano en los armarios, pero ¿cuál es vuestro problema? Vamos a ver lo que me dijo Hola, Dr. Kestrup Quería preguntarle sobre mi petición de ver uno de los contratos de renuncia de los voluntarios Ana, se suponía que hoy no trabajabas Tenía algo de tiempo libre, así que pensé que... Ya te he dicho que los contratos son documentos sellados Tengo las manos atadas ¿Pero no hay margen para los investigadores? Quiero decir... ¡Dios mío! ¿Soy yo quien tiene que apretar el botón? Mira, lo entiendo De verdad que sí No serías humana si te resultase tan fácil Solo... Quiero asegurarme Créeme, todo lo que hemos hecho es perfectamente legal Eso es porque la talos... ¿De dónde diablos ha salido el puñetero? Sabía que tenía que ir a por él, es que lo sabía Construcción detectada Despejen la apertura del escombros No, no, este ha aparecido cuando he entrado en la sala Ah, cabrón ¿Más de una? ¿Más de una? ¿Más de una? ¿Lo que quieres hacer? ¿Vale? Tiene aquí ¿Cuál es una? ¿Cómo le puedes hacer? Me he cansado, me he cansado, me he cansado mucho. No, pues sí que era uno de los dos, no, sí, no sé. Mira, no sé. Creo que los fantasmas estaban lejos, luego resulta que están cerca. Venga, pues vamos a escuchar el ruido este. Quiero decir, Dios mío, soy yo quien tiene que apretar el botón. Mira, lo entiendo. De verdad que sí. No serías humana si te resultase tan fácil. Solo quiero asegurarme. Créeme, todo lo que hemos hecho es perfectamente legal. Eso es porque la Talos 1 se encuentra en espacio extranacional. Aquí no hay leyes. Ana, estás cansada. Está afectándote el juicio. Lo he tolerado durante un tiempo, pero ya basta. Necesitas tomarte tiempo para descansar, ¿comprendido? Sí, Dr. Kestrup, comprendo. Bien. Mira, ya has hecho que llegue tarde a una reunión con Alex. ¿Estás segura? Aún hay tiempo para tirarlo todo por una esclusa. Estoy segura. ¿Te lo estás pensando? Ni hablar, cuenta conmigo. Es solo que no soy yo el que se incrimina. De todas formas, para mí no habrá un final feliz. Intento no pensar en ello. Lo siento. ¿Completaste los preparativos? Michelle está a bordo. Va a traerme comida. No necesito conocer los detalles. Es mejor así. Tiene que suceder en tu próxima rotación. Coloqué todo en un paquete con la etiqueta recuerdos que está en mi camarote. Debe llegar a todos los medios de comunicación imaginables. Entiendo. Y Quinten, cuidado. Seguridad ya me tiene más vigilada que de costumbre. Joder, menú conspiración había aquí montada, ¿no? Por ejemplo, realizar un meta-análisis de más de 2.000 pruebas de Gansfeld, en la que los participantes se encuentran sujetos a una privación sensorial suave para probar la telepatía, revela una tasa de impacto del 39%. Estos resultados son significativos estadísticamente, esto es, que la tasa de éxito se halla por encima de lo que se podría explicar solo por el azar. No se puede nocaer, está sucediendo algo raro. ¡Ey, pistola! ¿Cómo voy despacio? Todavía me queda, pero tendría que empezar a buscar un sitio donde reciclar. Como no tengo la contraseña, dejadme buscar un momento. A ver si encuentro algo por aquí. No me parece que la contraseña esté en ninguna parte, así que voy a intentar hackear. Como tenemos al médico detrás, tampoco me importa mucho si falla. Ya, solo hay correos. Los voluntarios que no se envía a transtar no tienen redención posible, son sociópatas sentenciados a muerte a causa de sus crímenes, no nos corresponde el papel de juez ni de jurado. Solo completamos su destrucción, ya decretada por el bien de toda la humanidad. En caso de necesitar garantías, se puede consultar el archivo sobre 13, se encuentra desbloqueado en el laboratorio de extracción. Me las he arreglado para dejármela de acceso a la morgue, dentro de la morgue. Kerstrup piensa que soy idiota. ¿Alguna idea para solucinarlo? Vale, esto no me sirve. Parece que aquí para experimentos traían a condenados a muerte. Bastante habitual. ¡Ay, madre mía, los científicos! ¿Qué hay por ahí? ¿Se bajó por aquí y no vuelvo? No, a ver. Por favor, no llamen la atención sobre mí. Hola, Morgan. Ah. Me ha dado la vuelta. Vale, pues... Desde aquí... Todavía me queda un poco de espacio en el inventario. Vamos a intentar ver la morgue. ¿Por qué se ha cambiado de música? ¿Por qué me hacéis esto? Porque sois tan mala gente, en serio. Muy mala gente. Esto... La morgue. La morgue. Me temía todo esto. Los científicos que había aquí se encontraban en mitad de algo cuando murieron. El acceso a los TUCs se encuentra cerrado debido a los experimentos. Es el protocolo de seguridad. Tendrás que terminar lo que empezaron. Ay, madre mía. En los años 60 y 70, los primeros equipos de investigación intentaron comunicarse con los Tifón, pero resultó imposible. Sus estructuras cerebrales son altamente desarrolladas e intencionales, pero de algún modo inabordables. No tienen un habla propia, ni un lenguaje. Ni siquiera parece que nos vean. Al menos no como nos vemos a nosotros mismos, quiero decir. Cuando hablo de nosotros, estoy generalizando, claro. Yo no soy una persona. No, Januari, no. Eres tan... persona. Como cualquiera. No humana, pero persona. Parece que hay... Uy. No, distribuidor de operadores. No hay aire loco. Parece que eso es para seguir la historia. Así que voy a intentar explorar un poco esta parte que es... La armería. Me interesa la armería, sí. ¡Ah! ¡Qué susto me han dado! ¡Que se han venido como siete! ¡Que me quemo, que me quemo! ¡Oye, pues se han ido! Mira, da igual. No voy a perseguirles. Seguramente no me habrá visto. Pues podrías haber esperado un momento, que está apagando el fuego. ¡Qué ansias! No, al menos no es como la electricidad, que se lo come. ¡Ah! Cristales de los que no se rompen. Bueno, al menos no parece que haya mímicos. ¡Por ahora! Depende de lo grande que sea el sitio. Si hay un poco de suerte, solo habrá esto. Y podremos dejar aquí el capítulo. ¡Ah! 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 ¡Qué fuerte! ¡Un humano! ¡Ah! Es un señor que está... que está encerrado. Código, código. Pulsa J. ¡He investigado a los humanos! ¡Ay! Vale. Vale. No tengo el código de esto y nivel 3 para abrir. Pues un poco que le den, ¿no? No es por ponerme pesada, pero ¿cuándo crees que estarás en la brecha? Ahora mismo estoy de camino. ¿Qué crees que habrá pasado? No sabría decirte hasta que no lo vea. Igual unos micrometeoroides han hecho un agujero. Es raro, pero puede pasar. Vale. Bien. Confiemos en que sea eso. ¿Hay algo que te estás callando? No, pues claro que no. Es solo que en ese almacén hay materiales exóticos y clasificados que no pueden ser inaccesibles. Comprendo. Esta no se abre. Ah, vale. Esta es la puerta que está cerrada que comentaba Januari. O no, no sé. Da igual. Voy a hablar con este señor. Espera poder usar la armería. ¿Quieres armas? ¿Munición? Ve a uno de esos científicos entrar en esa armería. Vi cómo introducía el código. Sácame de aquí y es todo tuyo. A ver. ¿Qué pone aquí? Se llama Aaron Ingram. Vale. Otra. Si va a utilizar el término de extracción, completa los siguientes pasos por en la lista. Extraiga el mimético de la contención. Libera el mimético dentro de la cámara de extracción de materiales. Una vez completado el proceso de multiplicación. ¡Ojo! O sea, me estás diciendo que, en serio, tenían a gente puesta aquí, les tiraban los miméticos, dejaban que los infectaran y se multiplicaran. Joder. ¿Cómo es la gente? ¿No puedo hablar con él? Historia. Número de identificación. Nombre censurado. Fechas. Siberia. Tráfico de personas. Secuestro. Corrupción de menores. No. ¿Qué estás leyendo? ¿Mis antecedentes? Te juro por mi madre que en paz descanse, que no son más que patrañas para que pulses el botón sin miramientos. Yeah. Vale, escucha. Te voy a ser sincero. Cuéntame. No creo que haya algo de cierto. Como a ti, fechorías en el pasado. Pero esto no está bien. Venga, tienes que liberarme. Me interesa el código, sinceramente. Nunca hice nada con esos niños. Solo los sacaba de un lugar chungo. Nada más. No estás ayudando. A los auténticos criminales no les gustaba que les virglara su montón de rublos. Tenían enchufes en el gobierno y me despacharon rumbo al gulag. Así acabé aquí. ¿Entiendes? Yeah. Solo tienes que abrir la puerta. Sigue hablando. Sigue hablando. Estás ayudando mucho. Me interesa mucho el código. No le voy a tirar al mimético. Es que eso no... A ver qué pasa si abro la puerta. Eres la única persona que realmente se ha portado bien conmigo. No lo olvidaré. No te quepa duda. Si todavía quieres el código es 8714. Escucha, si te topas con otros que lleven un mono verde, ándate con ojo. No todos son tan majetes como yo. Uno de los otros voluntarios pasó por aquí. Era grandote. El cabrón no me habría dejado salir. Y ahora me alegro de que no lo hiciera. Vi cómo le abría la cabeza a un pobre diablo con una llave inglesa. Luego siguió divagando sobre huevos negros y tal como una chota. Lo que resulta es familia. ¿Seguro que no has estado aquí antes? No, no, no. ¿No es nada útil por aquí? Mantendré la cabeza gacha y planearé una ruta de escape. Bueno. Nunca había visto criaturas así. ¿De dónde las has sacado? ¿Del fondo del océano? De la espacia exterior. Al estar aquí hecho de mí. De buena gana. Como un mini caniche que tenía. Más feo que pegarle a un padre. Esa piltrafa solía agujerearme las botas. Me pregunto qué estará haciendo ahora. Ah, casi. Sí. Oh, qué guay. Contra sujetos. Un cañón glú. Un cañón glú. ¿Qué? Cambiado de... Estos cambios de música arrepentíos. Pistola, escopeta. Oh, munición. ¿Munición de escopeta? No. De cargar. Esto está cargado. Oh, qué bonito. Mira qué bonito. Qué bonito es esto. Cargar escopeta. Munición glú. Más cartuchos. Oh, 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 oh. Una carga de... ¡Una torreta! ¡Una torreta! Es mía. ¡Mía! ¡Ja, ja! Me la llevo. No, no me dejo nada por arriba. No. Ahí estaría bien un ordenador con cosas. Pero no. Kit de mejora de armas. ¡Puedo! ¡Puedo fabricar! ¡Puedo fabricar cartuchos de escopeta! ¡Oh, oh, oh, oh! Y también puedo fabricar pistolas. Pero ¿para qué? ¡Más! ¡Más munición! ¡Más escopeta! ¡Pistola! ¡Muestra en tubo de spa! ¡Ah! ¡Pobrecito! ¡Más munición! ¡Más balas! Nada. Nada, 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 nada. Vale. ¿Contigo qué hacemos? No. ¿Contigo qué hacemos? Porque... Tú eres un condenado. Al estar aquí hecho de menos cosas. Cosas de las que me desharía de buena gana. Como un mini caniche que tenía. Más feo que pegarle a un padre. Esa piltrafa solía agujerearme las botas. Me pregunto qué estará haciendo ahora. O sea... Cosas de las que te desharías cuando las tenías. Y ahora las echas de menos ahora que no las tienes. ¿No entiendo? Porque echo de menos cosas que odio. Echa de menos cosas que te gusten. Digo yo. Bueno. ¿Qué hacemos con él? Porque quiero decir... Es un... Condenado a muerte. Y este tipo de juegos... Soltar a este tipo de fuente... No es demasiado bueno. Asumo que... Siendo un juego actual... Tendrá mierdas de estas de distintos finales. Y demás. Bueno, debería pegarle un tiro aquí mismo. No sé yo. Ah, por ahora... Vamos a cerrarla. Ah, no puedo cerrarla. Ah, bueno. Una vez... Una vez soltado no puedo... Pensaba que podía traer un mímico y conseguir... Cosas o algo. Vale. Esto no se abrirá hasta que termine la autopsia. Esto no es nada. ¡Ah! No, 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 no. Eso era algo invis... ¿Esto es algo invisible? ¿Hay un bicho invisible? Completamente... No un mímico. Algo invisible. Bueno... Pues sí. Poltergeist. ¿Qué forma tiene la de espejo? Hay un poltergeist. Que no veo con el casco. Bueno, 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 bueno. Bueno, pues nada. No puedo abrirla, ¿no? Tampoco es que quiera o me haga mucha ilusión. Pero tarde o temprano habrá que abrir esto. Y contigo ya veremos qué pasa. Porque... En fin. Me voy a llevar a torreta. ¿Qué? Porque vuelve a sonar el... Porque vuelve a sonar como si estuviera el poltergeist por aquí. ¿Se ha quedado colgada la música o qué? ¿Puedo reforzarla o no? ¿La refuerzo o no? Hasta que no pueda... Hasta que no pueda hacer yo mismo repuestos igual no. Vale. Creo que en general lo podemos dejar aquí por hoy. No creo que sirva de mucho. Pero... Igual si... Vuelvo a poner esto... Eh... También... Esto también arregla las fugas? Qué bien, ¿no? ¡Ah! Vale. Yo quería hacer otra cosa. Vale. Estaba pensando es que si vuelvo a conectar el fuego... Quizá este tío no pueda salir. A ver. Que igual... Lo interesante es que salga. Y lo estoy dejando aquí... Tirado para nada. Pero... Oye, mira. Que no me fío un pelo. ¿Cómo voy a ir haciendo? Lo vamos a dejar aquí por hoy. Hemos hecho bastante. Nos he encontrado... Un humano vivo. Lo cual está bastante bien. Y ahora me voy a ir a... A limpiar el inventario. Porque, bueno. Me han llenado. Voy a... Desmontar todas estas armas. Y hacer muchas... Escopeta... Muchas balas de escopeta. Ja, ja, ja. Ja, ja. Pero bueno, esto ya es más mantenimiento y demás. Así que... Lo vamos a dejar para... Lo haré fuera de pantalla porque para qué. Nos vemos en el próximo capítulo donde seguiremos... Iremos a hacer una autopsia, creo que era lo que teníamos que hacer. Y luego seguiremos ver... Vale. Y luego iremos a ver qué más hay por ahí. Venga, hasta la próxima. Nos vemos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.